Muy buenas, soy Mol y hoy vamos a hablar un poquito de Capitán América, Civil War. De acuerdo, es suficiente. Capitán, mucha gente tiene miedo. Por eso estoy aquí. Bueno, antes de nada, tened en cuenta que este vídeo puede tener algunos spoilers, y la película ha estrenado hace muy poquito. Así que, si queréis leer algo sin spoilers, visitad movies.es, donde tenemos una crítica limpia. Antes de nada, que sepáis que este Civil War cinematográfico no tiene absolutamente nada que ver con el Civil War de los cómics. Así que los fans de Marvel que hayan leído Civil War, como yo, que le gustó Civil War, no esperéis ver eso. Porque es una historia más de Capitán América, casi podría llamarse Soldado de Invierno 2. En el cómic, Civil War es una historia muy grande. Abarca a todos los superiores, básicamente, de Estados Unidos. Ya que en el cómic, el gobierno decide hacer un acta por el cual todos los superhéroes tienen que firmarla, además de para declarar sus poderes, para presentarse como futuros agentes del gobierno en el caso de que el ejército o el gobierno los necesite para algo. Cosa bastante autoritaria. En cambio, en la película veremos constantemente cómo analizan las consecuencias de anteriores películas como Vengadores, Soldado de Invierno, Vengadores 2. Toda la gente que ha podido morir como bajas colaterales de todos los grandes villanos que han ido ocurriendo en esas películas. Algo que parece hecho a conciencia para llevarla contra Batman contra Superman. Ya que sabemos que tienen grandes conciencias, esos superhéroes de DC. Me gustaría recalcar, antes de que continúe más con la crítica, que la película entretiene, es divertida y no está mal. Pero es cierto que a medida que le vas dando vueltas, vas sacando cosas un poco más flojas y te van dejando un poco extrañado. Como decía, la justificación de toda la película es que ya el gobierno y el resto de las naciones del mundo están un poquito hasta el gorro de que vengan los Vengadores a salvar sus países. Porque, por ejemplo, recordemos en la era de Ultrón, que gracias a que Ultrón levanta media ciudad de Sokovia para tirarla contra la misma tierra y levantarla, pues mueren seguramente miles de personas o la gente en ese pueblecito. Como ya están un poco hasta el gorro, pues una coalición de naciones deciden hacer lo que llaman los tratados de los acuerdos de Sokovia. Pues básicamente un pafe, un panfleto así de gordo para atar de manos a los Vengadores y controlarlos por un agente secreta de asistentes y demás. El general Ross, el general del bigote y enemigo de Hulk, pues los Vengadores y los superiores son muy malos, muy malos, porque han provocado que la gente muera mucho, como por ejemplo en Nueva York, que los Vengadores se ayudaron a salvar, como por ejemplo en Washington, cuando Hydra quería matar a todos y el Capitán América lo salvó, o como por ejemplo en Sokovia, donde Ultrón pretendía acabar con la humanidad y si no hubiese sido por los Vengadores se hubiesen ido todos al carajo. Así que, en definitiva, muy peligrosos, muy peligrosos, no lo son. Si alguien muere bajo tu responsabilidad, no te rindes. Yo no me he rendido. Uno se rinde si no se responsabiliza de sus actos. Este documento no se exculpa. Y bueno, ese conflicto, esos acuerdos de Sokovia, dividirán al grupo de los Vengadores en dos, al menos al grupo de los que están, ya que ya sabemos que Thor y Hulk van a estar juntos haciendo un Thor a Narok. Y entonces no aparecen, se les menciona, pero nada más. Eso provocará que el grupo seguida en dos equipos, un lado el Capitán América, defendiendo... Bueno, vamos a olvidar un poquito el Capitán América, y por otro, Iron Man. Iron Man, que está defendiendo, bueno, pues obviamente ya está por su culpa la Azul Tron, y por su culpa toda la gente de Sokovia muere, en el fondo. Entonces, un poquito de conciencia lo ha dado por tener ahora, y ese debe ser el principal defensor de los acuerdos. Porque, por otro lado, el Capitán, que él lo que está pensando es en ir en contra. No, no, no es ir ni en contra. Lo que él está pensando es en ir a su amigo Bucky, que van contra él. Pero eso no tiene mucho que ver. Es que, amigos, este es uno de los problemas. No es como en el cómic que tenemos a Iron Man defendiendo el tratado de acuerdo de los superhéroes, y al Capitán América completamente en contra, defensor de la justicia, defensor de la libertad, un poquito americana del tema, sino que aquí únicamente el Capitán quiere que le dejen tranquilo a él, y a su colega Bucky. Porque el tráiler no engaña. El tráiler es, tenednos cuenta, que la película trata de vamos a salvar a mi colega Bucky frente al resto. Porque Bucky, si os acordáis del día de invierno, pues está un poquito gaga. Y no se acuerda muy bien de lo que hace ni lo que deja de hacer, salvo si le mojas. Porque parece un Gremlin, o Ranma, que le mojas y cambia de personalidad. Porque la primera mitad de la película está siendo un zombie sin cerebro que se ha traumatizado, no se acuerda bien qué ocurre, no se acuerda quién es. Pero oye, que le tiran al agua, como en el soldado de invierno, y ya vuelve a ser el Bucky de siempre. El colegón de Capitán América, en el que se acuerda de todas las historias y demás. Y entonces, eso resulta un poquito raro. ¿Vale? Porque, bueno, no solo tenemos a Capitán América y a Iron Man, sino que tenemos al resto de Vengadores, a Vida Negra, a Visión, a la Bruja Escarlata, a todos, que en el primer momento decían polarizarse entre un grupo y otro. Pero a medida que avanza la película te vas dando cuenta que todos van cambiando de bando constantemente, sin mucha justificación. La Vida Negra, por supuesto, juega a dos, tres o ocho bandas, las que hagan falta. Porque incluso Iron Man, que es el primero en firmar los acuerdos y defenderlos a muerte, es el que los pasa por el árbol del triunfo a la primera de cambio. Y, bueno, el resto de secundarios, la verdad que, aunque están muy bien, mola mucho. La película tiene en su parte media una gran pelea contra todos, todos contra todos, porque parece un equipo, parece un partido de futbito, de seis contra seis. Y, aunque mola un montón, y nuestros frikis interiores, ahí les encanta esa escena, la analizas y tiene muy poquito sentido. Y la verdad es que los secundarios que aparecen son muy puntuales, salen y les quitan de escena prácticamente, o sea, todo como muy forzado. Porque, por ejemplo, una de las grandes incorporaciones de la película, Spider-Man, que la verdad es que Tom Holland queda muy bien en el papel de Peter Parker, está metida a calzador, no, lo siguiente. O sea, no tiene ningún sentido cómo aparece en la película, cómo Iron Man le recluta. De hecho, no tiene sentido que, se supone que Spider-Man lleva por ahí seis meses dando vueltas por Nueva York, nadie la ha nombrado, y de repente llega Iron Man diciendo, chacho, te conozco, tú eres Peter Parker, Spider-Man eres tú, solo puedes ser tú. Pues oye, si lo ha hecho Iron Man, lo podría haber hecho todos sus enemigos. La verdad es que es un poco así. Que, por ejemplo, eso, personajes como Spider-Man, que aunque molan, están metidos con calzador, y cuando salen, la salida está igual de mal, porque termina la gran pelea de todos los superhéroes, y de hecho aparece Iron Man y es como, vete por ahí, ya has terminado. Y es que ha terminado, no sale más, se acabó. Queda un poco extraño, por ejemplo, Ant-Man, que también es un personaje muy gracioso, y queda muy bien en la película, tiene un momentazo, que, fíjate, me lo voy a guardar para que lo quiera ver, también entra y sale de la película sin casi participación. Volviendo a la gran pelea de los superhéroes, es una pelea muy chula, muy, muy de cómic, pero que seguramente en un cómic funcione mejor, porque aquí vemos que los personajes se pegan, pero no se pegan. No hubiese sido exactamente como ocurre en la película, la gente podría haber muerto muchísimo, pero muchísimo, y de muchas maneras. O sea, si tiras una torre de control encima de Capitán América, yo lo siento, pero se muere. O sea, si lanzas coches y coches contra Iron Man, pues también se muere. O sea, si las cosas no van exactamente como ocurren, la gente hubiese muerto muchísimo, y no parece un grupo de colegas de, oye, párate que me estás complicando la vida, ¿no? O sea, se pelean muy seriamente. En posición. No, 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 no. Al menos podrías reconocerme. No, 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 no tiene una de las muertes más sonadas que sabían los periódicos y todo, periódicos nacionales, que fue la muerte de Capitán América y es que aquí, vale es que no muere nadie, de hecho no hay sensación de peligro real porque no hay sensación de que realmente lo que vaya a ocurrir vaya a ser muy relevante porque vale, efectivamente sí, se crea mucho drama y Capitán América y Iron Man acaban un poco peleados pero es que ya lo estaban de de la era de Ultron, no hay mucha novedad realmente los personajes acaban más o menos como estaba en la era de Ultron el villano de las sombras interpretado por el genial Daniel Brühl que tiene un talento enorme prefiero el sexo real creo yo, nosotros que el varón Cemo es un personaje muy muy importante tanto en el Capitán América como con los propios Vengadores, de hecho todavía sigue dando mucha guerra en los cómics y aquí y bueno, se pasan también su historia se la inventan completamente le dan unos orígenes muy muy flojos porque se ve que en Marvel, ahora mismo en la cine hacer un personaje que sea un megalómano de toda la vida pues ya debe ser algo del pasado aún así la actitud del varón Cemo no está nada mal aunque el personaje está completamente inventado y no tenga su esencia la actitud, ese rollo de no participar nunca y hacer los planes más enrevesados está bien cogido porque además de un complot complejísimo para atender una emboscada a Capitán América y Iron Man pues se presentan por ejemplo más supersoldados de los rusos como soldado de invierno se crea una amenaza muy importante que luego no trasciende a la película no aparece y no aporta entonces es cierto que sobrecarga la trama de muchas idas y venidas y muchas vueltas de tuerca que luego no tienen lugar y es que ¿por qué no muere nadie? al igual que en Iron Man 3 que no estaba mal estaba mejor que Iron Man 2 se notaba un poquito cansada la película en Capitán América 3 Civil War le pasa exactamente lo mismo además soldado de invierno dejó listo muy muy alto en la calidad en lo que el Capitán América nos estaba acostumbrando y en esta parece una historia más no parece no resulta nada épico gusta porque son escenas muy animadas tiene su toque de humor pero lo podían haber hecho quizá de otra manera o haberse lo guardado haber hecho una historia simplemente de Capitán América y haberla hecho más más decente bueno a pesar de todo lo que he dicho la película como digo es muy entretenida y no os va a aburrir son dos horas y media que se pasan muy rápido yo os recomiendo que vayáis al cine que la veáis la disfrutéis venga hasta otra hasta otra hasta otra chau